Felipe, hemos visto en las redes sociales un video difundido por pelo de Ambrosio, cantante, compositor peruano, pidiendo ayuda para la región Huánuco por el aumento de casos COVID, por la falta de camas UCI, por los médicos que exigen atención desde el Ejecutivo. Él está en la línea y le pedimos que se mantenga en ella para escuchar las declaraciones de la titular de la PSM, Violeta Bermúdez, y que relata, al parecer, que no conoce la situación de Huánuco. Escuchemos. La urgencia desde Huánuco, que nos reportan desde allá que el oxígeno prometido por el MinSA no ha llegado y es posible que 150 personas mueran en las próximas horas, es el reporte que llega desde allá, repito, y la pregunta es por qué no ha llegado el oxígeno a Huánuco. Déjeme ver, en este momento apenas termine con la entrevista, voy a... Le agradezco mucho y estamos en contacto también con el gobernador regional. Déjeme apenas termine la entrevista a ver qué es lo que ha pasado y qué medida podemos adoptar, porque si no ha llegado tal vez hay algún problema en ruta, pero ver de algún punto cercano cómo podemos ayudarlos. Esa entrevista es de anoche, nada más. Más Pelo de Ambrosio, bienvenido a PBO, no son buenos días para la región Huánuco. Hola, primero, muchísimas gracias, saludarte, saludar a Philly, saludar a toda la producción por darme este espacio. Mira, lo que acabamos de ver no es más que el resultado de hacer las cosas mal. Y lo digo sin lugar a equivocarme. Después de tener más de 15 días de gritos de auxilio para que el oxígeno llegue a Huánuco, que la premier nos diga, voy a ver y voy a preguntar al gobierno regional que es el quién da las estadísticas falsas para quedar bien con todo Lima. Eso le interesa al gobierno regional, quedar bien con Lima. Cuando en Huánuco todo el mundo clama por la verdad, porque la verdad la sepa el gobierno del Perú, porque la verdad sepa la ministra de Salud, porque ella nos da una estadística cuando en Huánuco hay otra. Y voy a explicarte, si usted conversa con los médicos, el cuerpo médico del Seguro Social de Huánuco, que está en contra de su jefe, porque su jefe da estadísticas falsas también. Si usted habla con los médicos, con las enfermeras, con el cuerpo, con todo el sistema técnico de enfermería del propio Minsa, del gobierno del hospital en construcción hace ocho años de Huánuco, que aún no se termina, todos van a coincidir en que la estadística que se le da a las autoridades es una y la que se dice es otra. Entonces, nuestra lucha, primero, es para que nos tome atención ya Lima, porque el centro de autoridades de Huánuco nos ha demostrado que no tiene liderazgo, que su voz no tiene rebote, que lo que ellos pidan no les van a dar. Entonces, lo que acabo de ver es algo, me da pena, ya no voy a usar ninguna forma de calificativo, pero me da pena, me da pena que después de 15 días de gritos de auxilio, porque el oxígeno es algo que no puede esperar ni un minuto, porque si tú esperas un minuto y te frenas a querer criticar a tus autoridades provinciales, se te mueren 150, se te mueren 100. Entonces, el oxígeno es algo que no se puede esperar. Lo que acabo de ver ahorita me deja sin palabras. Le comento, Pelo, que hemos hablado aquí con Darly del Carpio. Darly es decana del Colegio de Médicos de Huánuco y ella nos ha pedido comunicarnos con Huánuco desde hace dos, tres semanas, señalando la situación de Huánuco es alarmante. La situación de Huánuco es alarmante porque no solamente las autoridades, sino también la población eran irresponsables. Solicitaban, además, medidas más estrictas para Huánuco, pero además la contratación de médicos intensivistas, pero además las camas UCI. Darly nos decía, no hemos sido formados para ver morir a nuestros pacientes, sino para hacer todo lo posible para salvarles la vida. Y quiero recordar, ya que usted ha hecho mención al gobernador de Huánuco, él le señala que en este momento, en algunas zonas de Huánuco, se está a punto de colapsar por la falta de recursos humanos. Es decir, además de la falta de oxígeno, además de la falta de camas UCI, no tenemos profesionales de salud, Pelo. Eso es cierto, pero esto no es una novedad, no es una novedad. En el grito de auxilio de julio que se dio para Huánuco, yo dije cinco cosas que nadie puede dejarme mentir. Primero, yo le preguntaba al presidente de la República, que en ese tiempo era Vizcarra, le dije, señor presidente, ¿qué hospital vamos a preparar nosotros contra el COVID si nosotros no tenemos hospital? Y lo que hay en Huánuco son hospitales itinerantes, hospitales de emergencia, hospitales de campaña, hospitales blancos. ¿Qué vamos a prepararnos nosotros? Uno. Segundo, anticipé que un departamento de ochocientos mil habitantes, solamente había un incentivista, o sea, un profesional de cuidados intensivos. Anticipé que la atención de COVID en Huánuco solo se iba a centrar en Huánuco y Tingo María, porque en las once provincias restantes, que es Puerto Inca, Yarohuilca, Ambo, Leóncio Prado, Dos de Mayo, Guamalíes, todo eso, no hay ni carreteras, va a haber hospital. Ni Huánuco tiene hospital, ni la capital tiene hospital. Imagínense cómo será la atención o cómo será el tema de COVID en estas provincias que no tiene carreteras, que no tiene médicos, que no tiene... Si la capital tiene un solo incentivista para ochocientos mil personas, eso es mi grito de auxilio. No solamente para que se lleve oxígeno ahorita, sino por la desatención que venimos sufriendo nosotros hace tantos años con Huánuco. El gobierno se porta con Huánuco como si nosotros hubiéramos hecho algún daño al país. Somos un pueblo, una ciudad enclavada en el corazón de Huánuco. Somos el puerto, somos la puerta para la entrada a la Amazonía. Somos una ciudad, un departamento que no tenemos canon, aunque no tenemos industrias y sumado a eso no tenemos un hospital. Sumado a eso tenemos la indiferencia de todas las autoridades de Huánuco y las voy a nombrar del gobierno regional, de la municipalidad que tiene un silencio cómplice y majestuoso y perpetuo. Tenemos la indiferencia de tres vergüenzas que tenemos llamados congresistas y que se hacen llamar representantes de Huánuco cuando ustedes mismos han visto que el rebote de gritos de auxilio lo tenemos que hacer los artistas. Nosotros que nuestro trabajo está en el escenario, pues el día que no canto tengo que luchar por mi tierra, ya que las autoridades han desatendido a Huánuco. Entonces de las autoridades provinciales no quiero hablar porque ya me da vergüenza. Lo que queremos es tomar una atención con el gobierno que está en Lima porque somos invisibles para ellos. Somos un pueblo que hace... Vamos a cumplir un bicentenario de desatención. Y me quedo sorprendido que los huánuqueños con tanto desaire y tanta desatención y siendo invisibles para el gobierno de Perú estemos aún parados y luchando solos y respirando con nuestros enfermos, viéndonosla, porque más del 90% de los huánuqueños viven de su sueldo, de maestro, no tenemos fábricas, no tenemos industrias, no tenemos gollerías y sumado a eso, todo esto. Estoy desesperado. Creo que es importante además escuchar la voz, como usted bien dice, no solamente de aquellas autoridades que al parecer no cumplen con una de sus principales, sino es la más importante labor de un legislador, que es la de representar. Darly del Carpio, titular, repito, del Colegio Médico, señalaba que el escenario en Huánuco es incluso peor, más hostil que aquel reportado en la primera ola en el año 2020. Cuando vas por las calles, Pelo, ves colas en los hospitales, ¿se acercan a ti para pedirte tu voz y tu plataforma para exigir ayuda? No, tengo necesidad de estar allá, yo estoy ahora en Lima, todo el día me llegan los videos de las enfermeras que están dentro de las unidades de salud, de los gremios, como de la doctora, que es la decana del Colegio Médico, que ya le falta llorar en los medios de prensa, para que sea atendida. Ya le falta llorar. Ella es una profesional contagiada en julio, que ha estado mal de salud, se ha recuperado y ha tenido que volver nuevamente al foco de infección, porque eso es su trabajo, y lo hace ella como una obrera inagotable de luchar por esto. Yo estoy acá en Lima, pero recibo los videos todos los días de cómo está... No, y de familiares y amigos. Ahora, los congresistas han decidido ir a Semana de Representación. Sería importante que, no solamente en esta Semana de Representación, porque, Pelo, si desde aquí, desde Lima, puedes tener acceso a tanta información y a comunicación con representantes de los gremios médicos, no se entiende cómo no solamente los congresistas, sino la ministra de Salud, sino la titular de la PSM. Estamos hablando de una de las regiones más importantes y más grandes de nuestro país. Es Huánuco, en la carretera central. Entonces, realmente sorprende, y por eso hemos escuchado las palabras de Violeta Bermúdez al inicio de la entrevista, Pelo. Sí. Ahora, en Huánuco hay esta realidad. Hay un grupo de médicos que dependen de la región y que no pueden dar de puro miedo una verdad sobre la estadística y sobre la realidad de Huánuco. Y hay un médico que ya se agotó, que ya se agotó. Médicos que duermen tres horas al día. Médicos como el doctor Maita, que ha salido a dar el rito, como el doctor Rósulo, que salen a decir la verdad. Ya no les importa la represalia que puedan tener. Lo que pasa, que nuestros gobernadores de Lima escuchan lo que quieren escuchar, que todo está bien. Dime, ¿no te parece irresponsable que el presidente nacional diga me quedan tres camas para colapsar cuando diario entran cien, cien, cien personas? Es irresponsable. Sí. No puedes decir mañana colapso con una tranquilidad de papa, digamos, ¿no? Y además, Juan Alvarado es también presidente del comando COVID y efectivamente nosotros a las seis de la mañana, minutos antes de las siete, informamos sobre tres camas UCI, pero además la producción de oxígeno de cincuenta balones diarios. Hablamos también ayer y te comento, Pelo, con Lambayeque, no habían camas UCI, señalaba el director de salud que iban a llegar el lunes, pero nosotros preguntamos ¿dónde encontramos esas camas UCI? Porque la gente está pidiendo camas UCI, ¿dónde están? Como preguntaba Darly. Entonces, Juan Alvarado es además de gobernador regional titular del comando COVID-19. Sí, la tranquilidad. Yo no tengo nada personal contra ningún político de Juan, nada personal, pero su su desorganización, su incapacidad, su imposible rebote de voz, su falta de liderazgo hace que yo tengo que salir a a a a pedido de 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 mi pueblo. No tengo ninguna intención política, no tengo un grupo político, todo lo hago a título personal, en representación como rebote de lo que me pide mi pueblo a través de redes. Quiero anticiparles eso que no me interesa la política en mi lugar, es un lugar que es el escenario. Soy un artista, he nacido artista, soy artista de día, de noche, fuera y dentro del escenario, pero yo ya me veo en la obligación de dar esto y de pedir por piedad. No tengo vergüenza decirle, señora ministra, tenga piedad por mi pueblo, no tengo vergüenza. Si eso va a sumar para mi tierra, lo hago, lo hago, pero por favor, ya miren a mi tierra. Mi tierra está a sólo ocho horas de Lima. A sólo ocho horas de Lima. No somos un cacerío, no somos un poblado menor, somos la capital de un departamento de ochocientas, mini personas, y que tenemos un solo... Necesitamos profesionales, necesitamos que la planta de gas tan promocionada por el gobierno regional, la planta de oxígeno, tenga su habilitación normal, común, que trabaje, que funcione bien. Eso lo ve Autocontrolo de Portugal, que vean por qué no está funcionando esa planta como debe de ser, parece que lo boicotean, le quitan unas válvulas, no sé, lo que está pasando es ya una anarquía en Huánuco, todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo tiene su propia ley, hay médicos que dicen la verdad, médicos que están agotados, autoridades... Los médicos en todo el territorio nacional no han tenido vacaciones, ellos han continuado trabajando incluso en medio de dos huelgas indefinidas, la de la Federación Médica, del Sindicato también de Trabajadores de Salud y también el Sindicato de Enfermeras, continúan trabajando, no es porque estén en huelga no realizan una atención a pacientes sospechosos y graves de COVID, solo recordar que al doctor Cárdenas Siu, médico intensivista, también tuvo que renunciar porque él se quejaba públicamente por la condición y los contratos y la falta de pagos a tiempo de los médicos intensivistas, ¿cuál será entonces la realidad si estamos hablando de Huánuco en esta situación de las provincias huanuqueñas y aquellas zonas que no tienen una carretera debidamente asfaltada o construida sino trochas, ¿cuál será la situación si estamos hablando de Huánuco centro que está viviendo este escenario? Pelo, las últimas palabras por favor para el Ejecutivo también. Sí, primero agradecer a Willard, agradecer a Philly, agradecerte por tu, por el tiempo que me has dado, normalmente me da un minuto y ya me sacan del aire. Totalmente agradecido con Willard. Primero, solicitar nuevamente a la ministra de salud que el tema de Huánuco es un tema aislado y expreso y lo digo por lo siguiente, Arequipa es una ciudad rica y a pesar de ser rica tiene carencias, tiene emergencias, tiene solicitudes y son atendidos. Son mis hermanos de Arequipa por ellos, bien por ellos. Nosotros somos un pueblo que no tenemos nada y no somos atendidos. Primero, quiero pedir la atención del gobierno para con Huánuco. Segundo, vayan a Huánuco y vean la realidad. No se guían, no se guían por las estadísticas. Hay todo tipo de estadísticas de verdades y de falsedades, pero si tú vas a una ciudad y le preguntas al gobierno regional lo que está pasando, pues el gobierno te va a decir lo que quieres escuchar como ministra. Pero pregunte al pueblo, acérquense al pueblo, pregunten a los médicos, pregunten a la gente que hace limpieza en un hospital, cómo la gente que está en la cola va cayendo de uno en uno, como vimos en la televisión de otros países que nos parecía terrible, eso está ocurriendo en Huánuco. Yo voy a seguir tocando puertas como este canal de Huilas que me ha dado tanto espacio para poder explayarme en un tema tan delicado como es el de mi tierra. Gracias, me quedo eternamente agradecido y a nombre de todo el departamento de Huánuco se los agradezco a PBO. Gracias, mil gracias. Simplemente yo estaba escuchando atento, Pelo, buenos días, toda la locución tuya con Yudi y agradecerles a ustedes por confiar en Huilas Televisión y en PBO. Desgraciadamente lo de Huánuco no es exclusivo ni excluyente. Esta desgracia también le está pasando a muchos pueblos alejados, tal como tú dijiste, en donde no llega de ninguna manera el internet, no hay estado, no hay nada y ahí se está muriendo muchísima gente en las zonas altas o aledañas a Huánuco. Un abrazo, Pelo, buenos días. Gracias, Fili, que Dios los bendiga a todos, a todos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote, sin inicial y 12 meses sin interés. Comprar tu lote, facilote. Ingresa a terreno.p. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Es fácil. ¡Gracias!